¿Qué tiene que decir a favor del urbanismo o no urbanismo de este entorno? Bueno, creemos que el futuro de la construcción no puede seguir con la esquivación de los recursos naturales que tenemos. Y una ciudad arotortuaria aquí en una zona totalmente inundable, pues sería una torpeza más del urbanismo a la carta. El urbanismo que solo sirve para verdades de gran pelotazo y que va en contra de la economía de Málaga, va en contra de la agricultura, va en contra de la tradición de todas estas zonas y también va en contra de la construcción. Una construcción que tiene que ir ligada a la rehabilitación, tiene que ir ligada a la regeneración de los espacios y no únicamente ligada a la especulación. Parece ser que no aprendemos y queremos siempre que el globo de la gran burbuja esté inflado y sabemos que cuando pinchan los perjudicados somos todas y todas y no tenemos retroceso en el daño que hacemos hacia nuestro medioambiente, que es lo único que tenemos como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Una especulación que decían que por el número de viviendas que está previsto por el proyecto futuro que se pretende implantar. Efectivamente, es totalmente una aberración intentar colocar en una zona agrícola más de 3 millones de metros cuadrados construidos, 10.000 viviendas, que desde Adelante Andalucía vamos a estar muy atentos para que la Junta no haga omisión de sus funciones. Tiene que controlar que en una zona inundable como esta no se pueda construir, ni mucho menos hacer estos macro proyectos. Aún así, lo vamos a seguir con mucho detenimiento porque las primeras premisas que tiene la Junta de Andalucía con respecto a la burbuja a volver, a la burbuja inmobiliaria, ya lo hemos visto, el silencio administrativo de 15 días para todos los proyectos que tengan que ver, que tengan que tener los permisos de la Junta de Andalucía, el decretar el silencio administrativo positivo no es más que abrazarse a la construcción especulativa, al urbanismo, a la carta, desde un punto de vista que para nosotros es una dejación de funciones. Hay unos plazos, la Junta tiene que controlar las cuestiones del urbanismo y tiene que cumplir vigilando, siendo vigilantes, aunque no se pueda realizar proyectos como este, que tarde o temprano podemos ver cómo puede incluso terminar en tragedia, al encontrarse en una zona totalmente inactable, como en el 2016 pudo ocurrir con aquellas inundaciones del 4 de diciembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y usted como candidata número 2 por la provincia de Málaga, en línea de lo que ha dicho el parlamentario Andaluz, una defensa, ¿no?, a ultranza del medio ambiente. Sí, claro, desde Unidad Podemos tenemos, claro, que no tanto solo por los valores ambientales, que por supuesto, por los valores agrarios, que por supuesto, sino porque planteamos un modelo económico y un modelo de desarrollo para esta provincia muy alejado de lo pacto humanístico al que nos han subido. Y es triste que se siga hablando de grandes proyectos que ocultan que los datos humanísticos parecen que no aprendemos porque precisamente en esta provincia se ha frotado mucho. Eso significa trabajo precario, mucho menos empleos de los que se proponen en la primera fase, que normalmente suelen ser absolutamente disparatados, y desde luego significa el derrumbe del modelo productivo de los oficios tradicionales de las zonas. Estamos hablando de una zona de vega, altamente productiva, el pulmón de Málaga, una huerta de Málaga, que se precende a hormigonar sin tener muy claro qué futuro va a tener. Es decir, este tipo de pedazos urbanísticos pueden significar empleos en muy poco tiempo, muy precarios para la construcción, pero sin saber el futuro de las viviendas, porque probablemente queden, de hecho, abandonados. Es decir, este es el típico ejemplo de capitalismo de amiguetes que representa el Partido Popular, que en este caso ha sido el granadalí del proyecto, pero también de otros partidos que siguen esta estela de modelos productivos vinculados al madrillo, al pelotazo y al reparto de dividendos entre los amigos, sin tener en cuenta los impactos. En primer lugar, ambiental, estamos hablando de una zona de alta humildabilidad, en un contexto de cambio climático en el que cada vez más va a haber más tormentas, va a haber más inculpaciones y van a ser más violentas. De hecho, basándose por el forro, absolutamente todos los estudiantes dicen que va a ser muy peor, que no es casualidad que se hagan los estudios, incluso en 100 años, estamos hablando de que son obras que se supone que van a ver vivir mucho tiempo, y estamos hablando de cómo puede evolucionar el clima en todo este tiempo, y hay que ponerse en los peores escenarios, porque si desembocan la tragedia, la gente lógicamente tendrá responsabilidades y tendrá un aseguramiento. Y luego, por otro lado, estamos hablando también en ese contexto de cambio climático, de decisiones y decisiones alimentarias, de la reina, del territorio de la agricultura y de la agricultura tradicional de España. Es mucho más importante que fortalezcamos el sistema agrario, el sistema agroalimentario, y de hecho, que vemos que nosotros, en el caso de Unidas Podemos, llevamos medidas para fortalecerlo, que seguir impulsando proyectos que no van a dejar nada en los territorios que nos damos por territorios vivos, en los territorios, que se pueda vivir durante mucho tiempo en esa población y que además quede un empleo de calidad y alejado de los parámetros de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.